La Secretaría de Seguridad Pública del Estado implementó un operativo con motivo de las fiestas patrias en puntos estratégicos. Participarán elementos a bordo de patrullas, motopatrullas a pie, así como el binomio policía-perro o policía-caballo. El objetivo es reforzar la seguridad, inhibir acciones delictivas, evitar la quema de pólvora y propiciar el cumplimiento de las medidas sanitarias.